¡Criminal Alpha! Bueno señores, entonces ya tenemos la salsa lista el primer match sería el señor Nain de Honduras versus The Race de Panamá Ah, le gustó las animaciones, le dije denme un minuto para setear algo, pero que va demasiado demasiado apurados Estamos a las 5 en punto tal cual como dije Fulgor, confirmame yo estoy casi seguro que es así confirmame por favor D-A-S-B-A-S ok, B-S ok va para allá gracias Tohokai Tohokai Siempre, siempre en el assistant se pone bravo pero siempre ayuda se pone bravo pero ayuda esto es lo importante ah, ok ok, Eric es en PC vale lo bueno lo bueno del top 8 es que ya todo el mundo tiene su invitación así que esto solo hay que hacerlo una vez ya el que está, está solamente no reinicie el juego y debemos de poder de una vez tener la gente en la salsa de inmediato top 8 señores de winners comenzamos oficialmente Sonic Hurricane volumen 2 del Capcom Pro Tour 2022 Central America West esto es Panama Fighters League señores y estamos a punto de comenzar un match de auténticos titanes el señor Nine Jr. well known en Centro America versus el señor Dead Ace well known también en toda América dos tremendos jugadores seguramente vamos a tener un Luke versus un Kage sin embargo no me atrevo a decir absolutamente nada porque yo he visto a Dead Ace jugar con muchos carácteres y también he visto a Nine usar a E aunque yo no creo que para un top 8 vaya a poner a E si tiene un Luke yo no lo haría particularmente así es que esto a ver tal cual como dijimos señores esto es FT3 claro que sí hermano y ahora sí es top 8 esto es first to 3 buen punto Fulgor buen punto hermano el room el room el room está FT2 buen punto Fulgor sharp as always bueno en este en este room claramente va a tener que haber un pequeño un pequeño cooldown porque no está FT3 pero inmediatamente acaba eso corredamos para los próximos sorry guys ahí 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 I dropped the ball sorry ya 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 manda Fulgor a Grand Finals no mi hermano no buena de parte de Dead Ace casi listo Naim para terminarlo pero el Beat Trigger mucha experiencia ambos jugando buen We Punish en Dead Ace sigue la presión ahí de nuevo castigando el salto no puede saltar Naim hoy ahí está el Confirmware con el carry sigue la presión Dead Ace tranquilo poniéndole spacing sabe bien dónde tiene que estar buen We Punish en ahí y busca la esquina muy bien con el side switch ahí no toca botones de Ace muy tranquilo muy tranquilo esperando el momento activa a Beat Trigger a un block ahí viene con el teleport se fue por el grab wow right in the face el Confirm no tengo idea todavía cómo no mató ese último Shoryu no tengo idea cómo no mató wow el salto cuidado no puede hacer ese salto aún con Dive Kick muy listo Naim puede ser de cualquiera wow el salto de nuevo traicionando a Naim tiene que mantenerse tranquilo tiene que mantenerse pasivo en paz 1 por 0 para Dead Ace esto es a 3 acuérdense señores sin embargo tenemos que hacer el cambio el arreglo en el lobby porque de nuevo my bad lo es F-T2 así que va a haber un cooldown de todas ahí el fireball castigando bien Naim no no bisquil mal lanzado por parte de Der Ace viene la presión corner carry de parte de Naim buscó el dash y el grab pero muy listo Der Ace la activación de V-Trigger y eso es daño de bueno lo que viene no meta la mano no meta la mano wow ese antihéreo todo el día se quedó Naim ahí y no lo lanzó gracias por unirte la salsa hermano gracias por el follow go shot sale de la esquina y dice why not mira ese daño de Luke y el corner del carry que tiene no para apretar botones Naim todo el día puede hacerlo él sabe que puede nada intentó el mismo castigo de Der Ace pero muy bien el block vino pero ahora sí todo de Naim vaya todo Panamá con Der Ace y Honduras con Naim wow vamos a ver si viene un castigo oh no el whiff uno falló el otro trata de castigar ninguno pega que locura pero muy mal por Der Ace porque quedó sin recursos activa V-Trigger y ojalá pueda salir bien de la esquina de nuevo castigado de Fireball Nine de todo va a hacer un stun ahora sí uno a uno Naim jugándole fuerte a Der Ace uno a uno señores y pide nuevo no puede estar no puede estar me saltando no puede estar me saltando así tampoco hermano así tampoco Bishop sabroso para hacer ese Wisponish pero buscando el cross counter Naim nada 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 ahí el string tranquilo Der Ace buscando el spacing desesperando a Naim viene el salto de nuevo cuidado con un bait del Fireball tiene que baitearlo porque ya Naim está acostumbrados a castigar los Fireballs de Der Ace tiene que hacerle un bait castigar con el Shoryu fuerte no lo hace de nuevo ahí está el whip y el castigo de Der Ace excelente muy atento muy atento Flawless Flawless playthrough en ese en ese round hey Kane que tal buenas tardes uff el castigo uff el cross de nuevo Der Ace ahí wow wake up grab de parte wake up back throw oh mira el daño absurdo claro claro ahí está claro claro apoyando apoyando al Der Ace por supuesto Kate el otro día me encontré una Kami que se llamaba a sí mismo it's Kate online eras tú tú estabas jugando Kami me encontré una Kami exactamente con ese nombre y oí que voy a preguntarle a Eric pero se me olvidó el whip bien por parte de Der Ace y el el vichy pero nada no le importa nada a Der Ace y sigue el castigo dos por uno muy bien Kage ah bueno ok Tekken y Mortal Kombat solamente bueno solo para que sepas hay un ID hay un CFM que se llama a sí mismo y usa una Kami es a tres es a tres es a tres pero el lobby estaba mal es a tres Eder Light Alchemist gracias por el follow gracias si es una Kami Super Diamond no juega mal no juega mal pero si se me olvidó decirle a yo le iba a decir a Eric pero me puse a hacer otra cosa y no le tomé foto al ID que le pasa a Pity que vamos mata matano que es eso hermano que locura con el Pity on top están gozando la salsa eso está bien posen la salsa posen la salsa para eso es esto uff hermano y se va a poner mejor este topocho está que arde esto es full candela hermano este topocho es full candela I promise ahí ahí bien con el confirm dead egg nada nada hombre reversal quédate ahí está buscando activación muy bien ahí se pone a salvo uff el cross up no puede meter la mano tampoco de heres mucho cuidado con el stunt si lo pone en el stunt le roba el round que locura buen 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 control después del beat trigger por parte de Nain nada no salte claro EXDP hueco porque why not uff el castigo bien ya sabía Nain nada no meta la mano no no eso tampoco se hace no 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 Nain buscando bien el castigo del DP de nuevo uff el shimmy toda la furia del beat trigger del Luke bueno se acaba la fiesta de Fireballs y esto puede ser anyone's match pero muy tarde la activación muy tarde la activación del beat trigger Luke wins wow que difícil que fuerte se ha puesto esto que fuerte se ha puesto esto esto señores yo se los dije yo se los dije yo se los fool around yo les dije cuando esto cuando llegue a este top 8 lo que ustedes van a ver serious stuff ustedes van a ver deadly stuff nada activa beat trigger de nuevo uff el sweep muy bien de parte de Nain con el beat break no hay castigo de dead ace para ese whip y van 2 a 2 hermano van 2 a 2 eso dice ahí está el shoryu y set point set point para Nain que paso Parker como estamos hermano buenas noches buenas tardes back throw de dead ace muy bien el confirm abajo activa mi trigger nada de eso quédate ahí uff no salió el shoryu tampoco el antiguario pero ahí está dead ace con el corner carry de nuevo uff esa era la oportunidad pero cae detrás y no es cross up toda la presión pero sale dead ace de la esquina ahí nada no nos vamos a complicar papa activa beat trigger throw ya daño seguro deje eso last round set point para cualquiera de los dos el que sale aquí va para losers viene confirm the dead ace pone la presión de nuevo buscando el salto para castigar pero Nain muy quieto en el piso ahí está el target combo de nuevo buscando la contra Nain no toque botón nada vi reversal pero no hay break muy listo der ace pero este castigo un block muy bien de parte de Nain todos los recursos gastándolo de nuevo lo pone en la esquina en problemas der ace con el ex shoryu y pone Nain que bien pone Nain fin a este encuentro wow se vio hermosa esa animación excelente hermosa la animación del v-shift con el ex shoryu muy listos muy listos yes sir yes sir muy bien si la verdad que digo ya o sea yo tampoco yo no culpo yo no culpo a eric yo no culpo a eric hermano yo no culpo a eric si yo estoy perdiendo yo no voy a quedarme con esa barra yo te la garantizo yo te garantizo a ti que yo no voy a quedarme con esa barra hermano eso me pasa a mi viene tu sabroso y contento psycho periex pero de una vez en la vez el error la verdad ya silencio solid bracket, bueno el bracket dice que viene Todakai vs Full War así es que yo creo que ya los dos tienen límites, no Todakai no ha jugado para que no jueguen en stream, así que vendría Full War Seed que es eso y que I am the final boss and I am the first boss and the middle boss que es eso hermano y los dos en RAM, no entendí Todakai, cuál es tu ID hoy? Todakai, gracias. La vez pasada era Todakai TTTB, el otro era Gran Todakai y el otro era Todakai PC ya está la sala FT3, correcto viejo ya está la sala FT3, ahí están ve, ahí están los settings enders, 1st 2 3 como no gana un pana voy a la casa de la p... chuso hermano, está difícil que yo te deje hacer eso pero you can try, está difícil que yo te deje hacer eso hermano, pero you can always give it a try dos ultimate grandmasters en pantalla bueno entonces Dereys esperando en Loser, verá, el resultado de Emperador Mayorga señores versus MTX H95 Tobakai con Cody, un Cody bastante sonado en el CPT de la semana pasada, muy bien el Cody de Tobakai y Fulgor con Classic Akuma por supuesto no me cabía la menor duda de que así iba a ser buena la salsa señores, buena la salsa que comienza recuerden que estamos en ronda de Winners no me cabía el no me hablo ¡Suscríbete! 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 Bien con el Demon Flip ¡Uf! El anterior ahí listo de full work pone la esquina buscando el daño Iba a Bitrigger buscando el knife Mucho cuidado, mucho cuidado En el momento en el que haga contacto y pueda confirmar Toda cae con el cuchillo, ahí está This man has a knife This man has a knife Wow Muy bien de parte de toda cae Daño duro, claro que sí Daño duro hermano, por supuesto Sobre lo que dije, donde él pudiese confirmar con el cuchillo Ya, GG Uno por cero Dos buenos jugadores de Panamá Y creo que los únicos dos Ultimate Grand Masters de Panamá Según entiendo Ahí está Muy bien Fulgor con el delay Pero muy listo Todakai, esperaba exactamente esto Todakai presionando, necio con el cuchillo Todakai Miren el chip damage Hace chip damage todo el día La gente usa mucho, se va mucho por el Bitrigger, el Bitrigger 2 de Cody Porque les gusta los mix-ups en la esquina con el pipe Pero te digo algo, últimamente yo he visto muchos pros jugando con el Bitrigger 1 Y la verdad que hacen bellezas Bellezas con el cuchillo hermano Sobre todo por el tema del chip damage Buen antihario de Todakai No vas a salir de la esquina dice ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No vas a salir de la esquina hermano No vas a salir, déjese eso Bien el shimmy de Fulgor Pero acá va en grab No se va por el string Ahí, ahora sí Confirm, bien de Fulgor Todakai tranquilo con los Pokes ahí Buscando entrar Buscando entrar, cuidado con el EX Nada, nada No toques, no Tornado, tornado Uh, feiteando El wake up de Fulgor Cancela en Bitrigger Pero muy listo Todakai Se pone estos 2 por 0 Yori, wins Yori, wins Round 1 Fight Ya se tocó Acá hay el harassment Con la patada de Cody El harassment Automáticamente Sí, definitivamente Ha estado mucho más Ha estado mucho más reñido Que el anterior Claro hermano Los primeros Los primeros torneos Los pelados están fríos Pero ya la gente Se calentó con el CPT Y están dándolo todo Buen backdrop Esto acá de nuevo No castiga el salto Se fue por el tornado Pero cuidado Eso queda bien Fulgor muy bien Con el string Bitreversal Para quitarse la presión Decima y dice I'm not dealing with that No señor No señor Ahí está AirTwer Que bien Aparte de todo acá Hay target combo En el aire Mmm Castigando Bien todo acá Y castigando Intentó el demon flip Pero tú acá dices No señor No No ¿Para dónde va? Salsa Con el neutral Tranquilo Caminando Caminando La pulga Y ahí está Confirm muy bien Mmm Salsa Nada Recuerden Señores Recuerden Tienen que prepararse Para que voten Por el MVP Voten por el perfect neutral Y el comeback king De este torneo Señores Un premio de 20 dólares Para cada uno Independientemente De la posición Que tengas en el torneo No importa Buen confront de Fulgor Poniendo Presión en todo acá Y corner carry Cuidado con el stun Un EX short Y puede No 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 Back throw Y ahora soy yo El que presiono Que vas a saltar De qué Cuchillo De nuevo Ahí Salsa Wow Qué buen Antierio Y esto Akai Challenging Al Demon Flip Pero Fulgor Muy bien Cuidado Cuidado Ya no hay más Beat Trigger Para ninguno De los dos Nada Nada No salta No salta Y se pone Esto 3 Por 0 Todakai Mandando Entonces Con esto A Fulgor A Losers Buena la salsa Señores Tremenda salsa Que estamos poniendo Non-stop Salsa Ok Entonces Vamos a ver Cómo va esta Cómo va esta Demencia Ok Pasa Pasa Todakai Entonces Sería versus Naim Pero Mientras tanto Vámonos Diego Lin Versus I Am The Final Boss Vendrá entonces Diego Lin con Lucía Seguramente Versus I Am The Final Boss De El Salvador Ya todos Tienen su invitación No pero No se trata De Perfect No se trata De Perfect De Perfect En el En el juego Carlos Se trata De Perfect Perfect Comeback O sea Quiero decir Perfect Neutral O sea Que juegues Un neutral Pero absurdamente Bonito Tienes Un neutral Pero es que Flores De eso se trata Bueno si tú sientes Si tú sientes Que tú tienes Que tú tienes Alguno de los clips Que Algún clip Que Que equivale A una de las categorías Sácala Saca el clip Y mándanoslo Mándanos el link Así es como Así es como Aplicas Para las categorías Josué Reyes Gracias por el Follow hermano Buenas noches Señores Llegamos a los 1300 followers Gracias por su apoyo Mochi yo voy a apostar Contigo Voy a apostar Contigo Que lo que tú Estás diciendo Va a pasar Yo voy a apostar Contigo Que lo que tú Estás diciendo Va Round 1 Tienes Sácala Tienes 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 Bien, por parte de Diego Salsa, no toques No toques, no toques Ufff, papa Pero no castiga bien Mike Nada, ahí El Stump, eso es todo Uno por cero Fairly fast Ken wins Round 1 Fight Perdonando el castigo es facto hermano Pero igual, muy buen round Activación de Vitriga Este es el momento de Diego Tiene que hacerlo Ufff, toca botón Mike Y entra el counter Nada Tatsu EX De nuevo De nuevo Ganando el Parable Game Diego, pero ahí está Choryu Pone la skin y comienzan los mixos Nada Wow Wow Buen cross up Buen Tatsu cross up De parte de Diego Salsa Ahí el EX Poniendo la presión de nuevo Back throw El reset Me gustó mucho la intención Pero que listo estaba Mike Nada Wow Wow El V-Shift Y el Break La dejó por allá Por la China Nada No salte hermano Eso es Tatsu de esquina a esquina Ahí No meta la mano Cúrase Cúrase Que está metiendo la mano De qué Final round Fight Salsa Back throw De nuevo Y está Listo Mike Para poner el counter Y de nuevo en la esquina Muchos problemas Para Lucía Ninguno Con su trigger Por el momento Todavía Falta bastante Nada Que bien De parte de Lucía Y pone ya Tiene el trigger Puede activar Vamos ahí 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 hombre Ahí Lucía Bien de parte de Diego Va esto uno por uno Excelente Está buena la salsa hermano Buena Buena la salsa Por lo que la gente quiere Señores Un buen show Un buen show Recuerden que esto es un show Y nosotros somos los actors Den un buen show Round 1 Round 1 Fight Ahí ese wake up hermano ahí no eso no iba ahí no señor bien con el string para vos presionando fuerte activa mi trigger y viene en el daño horrible que terpn gracias por el palo, gracias por unita de la salsa paramos con la escuelita, saltando y buscando el load, muy bien los que juegan king of fighters van a saber de qué hablo salsa bueno señores y le anticipo que después de este match puede ser que veamos la primera pelea de waifus del torneo, puede que venga la primera pelea de waifus, buen backthrow, se salva del stone panel bueno la presión y el shoryu, vamos a ver, nada de nuevo buscando la escuelita ahí con el load pero no, ya estaba muy listo diego, backthrow de nuevo, regresa a la esquina qué está haciendo brother, quítese de ahí lo ha tirado todo el día hermano, lo ha tirado todo el día, ha sido piñata full todo el día lo ha tirado back and forth dos por uno para final boss, ya perfilándose muy bien y les decía señores que después de este match podemos venir con nuestra primera pelea de waifus potencialmente puede ser una laura versus una keimi puede ser me refiero al emperador mayorga versus mtxh 95 son voz de honduras el policial bien de parte de lucía, excelente, buen el run y ahí está el confirm, pone inmediatamente en la esquina fanaboz cogiendo presión, tomando presión, toca botón, paga el precio, no, 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 ahí está el stream sale poco a poco, Mike sin saltar, pero y cuando salta castigo de parte de lucía bueno el post, backthrow, la especial de fanaboz hoy ha sido backthrow all the way nada, no salta, uuuh, salto con el crosso de audacity no tiene, no tiene vitrigger y lanzó la patada que atrevido está Diego hoy nada, uuuh, ahora sí hermano, ahora sí te entregaste te entregaste hermano, o sea, regalo de navidad regalo de navidad en agosto, wow, y el ix, el ix tatsu, porque why no, claro cuando todo falla, ix tatsu buscando el 2x2 Diego tratando de meter el crush, pero muy listo fanaboz no se vende así de fácil wow, mmm, mmm, buen cross counter, sabroso ahí de nuevo con el low shoyu repa, pone en la esquina, vamos a ver, no se fue por el overhead nada, buscando el cross counter de nuevo y ahí está, atrevido fanaboz buscando el crosso con el tatsu que no va a hacer daño estúpido junto con el c8 ah y es y that final round final round chiesa, chiesa y chiesa al valor n a no, 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 pero buscando la contra, muy bien, tiene que resistir solamente la presión hasta que acabe, el vitreo, fullscreen Tatsu, es para el boss y el reaction muy bien de diego, 2x2, se pone interesante, se pone interesante, cuidadito, cuidadito el batista es un octopo, y el goal de reunirse a type 5, lo suficientemente es Viene confirmed Llevo tirando todo Ahora mismo Full screen Tatsu Pero ¡Vamos! Perfect KO de Final Boss y se corona con el 3-2. Muy bien por parte de Mike, básicamente dejando en claro who is the Final Boss. Bueno y vamos a ver entonces, si nos vamos al bracket, en efecto, creo que vendría entonces, vamos a ver ese bracket. Ahí tiene el bracket señores, a ver. Muy bien, entonces, viendo eso, creo que entonces en efecto, tal cual como dije señores, match the waifus potencialmente. Tenemos entonces a Emperador versus MTX H95 que no, que no hay idea. ¿Qué significa eso? Si mi hermano, igual, tienes que hacer check in, tienes que confirmar la pelea. Tienes que hacerlo exactamente igual que en todos los otros. Entonces, por favor, al estrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ese es tu ID, así mismo... Emperador, vete agregando la, vete agregando, por favor... Así mismo es mi hermano. Ahí está mi hermano y yo creo que ya emperador debe tener ya... Ahí está, claro que sí. Check in, señores. Check in. Check in is the way to go. Ya, ya, ya. Todos tienen que saber eso. Check in. Check in. Siempre. Dime todo acá. Bueno, hermano, eso es opcional, la verdad, porque el jugador puede hacer check in también. O sea, sí, lo que pasa es que lo que estamos tratando es instaurar la cultura de que hagan su check in. Realmente tú no tienes que hacer check in por ellos. Tú puedes hacerlo, pero lo correcto es que el jugador ingrese y haga su check in. Porque, repito, estamos buscando instaurar la cultura de que se haga check in. Round 1. Fight. ¡Uf! ¡Bien crushcado! Le reparte a emperador. ¡Buen nutro! Ahí está, claro. Claro hermano, exactamente Yo también estoy de acuerdo, esa es la palabra clave Tenemos que tener una cultura De hacer las cosas bien Y lo correcto es que tú estés pendiente De tu bracket, tú estés pendiente de tu match Porque el T.O. está llevando Muchas cosas, así es que sí Bien, de parte de MT Uf, iba a ser un excelente Comeback, pero muy lista Laura con el antiguario Laura wins It's go time Sí, perfecto mi hermano Perfecto, digo, la verdad que es una oportunidad Que todos tienen, todos tenemos De aprender muchas cosas, así es que está bien Está bien, it's ok It's ok, pero repito Tal como dijeron ahí en el chat, lo importante es que Empecemos a crear una cultura Porque El comportamiento de los torneos En áreas mucho más grandes Es un comportamiento donde el T.O. Se encarga de entregarte el torneo Pero tú eres responsable De tus matches, entiendes Entonces You should take care of your business Esa es la clave Take care of your business Y bueno, se acabaron las waifus señores Viene entonces el de Kali Ahí La presión de Nekali ¿Qué le pasa a Salsa, loco? ¡Qué locura Salsa! ¡Wow! ¡Buen, buen cross counter de Laura! Solamente para que sepan, Salsa Pity White es Doomsake, para los que no sabían ¡Tres! ¡Wow! ¡El loop! ¡El loop! ¡That loop! ¡Qué locura! ¡Con la Laura, hermano! ¡Wow! ¡Qué locura con la Laura, mi hermano! 2 por 0 Y ahora ahí compartiendo un poquito de data Es mejor opción psicológicamente hablando Porque tiene más vida, o sea, wake up Un wake up más que Kami Sir, yes sir Repartiendo el knowledge Buen DP Están jugándole bien el spacing ¡Wow! ¡El dive pick! Nunca pensé que lo fuese a hacer Sobre todo con el anterior que tiene Laura Lista para castigar eso ¡Uf! ¡No, papá! Ese V-Shift no funcionó Mal hecho de nuevo Sigue el castigo ¡Claro que sí! Wake up paga, papá No meta la mano ¡Cierto! Ahí reversa de nuevo Pero ¡Claro que sí! Todo EX porque dice no No giving out the pressure Bien, bien de nuevo De parte de Mayorga Y el mix-up Poco o nada que hacer Por Mayorga Por MT Amazon Paladin ¡Claro que sí! ¡Un saludo, mi hermano! ¡It's GO time! Bueno, señores Entonces, Full War Contra I Am The Final Boss Por favor, señores Llegando inmediatamente Ya todos tienen sus invites Entonces,RIGES Y Türkiye Por favor, sinver En su nota loving Loz Sca relates Para su postponed Y en su nota Am grape Anastasia De parte Lozando Relaf派 Obes Medium Gracias por ver el video. Bueno, entonces estamos esperando a Final Boss. No es tan malo. Gracias por ver el follow UMK3. Gracias. 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 Wow. All the way in. Destroy God. Eh. No se metió en este CPT, hermano. No se. Can win. 1 por 0. Para Final Boss. 1. 2. 10. 2 Y entonces, claramente, NAienna y tu, acá en the winner's final, esperando ahí su turno pacientemente. Luego, en este match tenemos a D.d.ce versus el Emperador Mayorga, otro buen match viene. A ver quién de los dos se queda o se va el torneo La Mona fuera, Doomsnake fuera Este torneo, sorpresas y sorprendido Buen Confirm de Fulgor Pone la esquina pero listo, final de vos con el tech Dice no, not yet Oh no, el lag El Shoryu castigando Y nada Dice Fulgor, ¿sabes qué? No, no Papi Mona, contesta el tremor que dice que él no sabe quién es la Mona Ahí está hombre, buen daño El engaño Buscando el perfecto nuevo Con perfect KO, de nuevo Por parte de Final Boss Este man está busting a todos hoy Ahí Salsa No toques, no toques, no toques, ¿qué está haciendo? No toques Ah, de nuevo Salsa Oh, wow, el castigo, excelente para el EX Demon Flip No, 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 no No señor Nada Ey, yo quiero saber si alguien contó cuántos Shoryu hubo en menos de 5 segundos ¿Cuántos Shoryu hubo en menos de 5 segundos? Yo conté como 4 No kidding No kidding, sin joda Yo conté como 4 Shoryu en menos de 5 segundos, viejo Mona, ¿tú cuántos Shoryu contaste, viejo? 6 6 Fueron 6 6, hermano No, no Sin joda 6 Shoryu reaction Dice el otro Ahí, el Bey No 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 Block Bien Nada Bien, de parte de Fulgo La activación con el Time Stop Excelente Nada Teleport 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 out of here Iba a decir algo incorrecto Iba a decir algo Incorrecto Tenemos niños en la audiencia Así que no Tirando de cross camera Así mismo en la cara Acá ha atrevido Mike Nada Hicimos flip Ahí Bien Bien con el Microbot Fulgoor de nuevo Nada Ahora sí Confirma Wow Bien De parte de Fulgoor Y se lleva el primero Akuma Akuma Dice el Doom De Koe Que locura con el Doom Nom pasa Que locura con el ese whip, y se pone en la esquina, oh cuidado con el low fuerte la presión de final boss claro que si, de nuevo busca la esquina, excelente la cocina de Fulgor y ya está el cross counter nada, y intentó castigar en medio del Chorio bien de parte de Fulgor tranquilo, con el dash castigando con el grab y se lleva el primer round intentó castigar en medio de la animación del Chorio y no consiguió el cross counter casi, casi ahí, bien castigo un saludo, un saludo hermano, un saludo fuerte saludo hacia Honduras nada, nada, bien de parte este fan de boss, sale de la esquina full screen tag sube nuevo mmm mmm que locura hermano esto parece una pelea de Star Wars esto parece una pelea de Star Wars son luces y y demencia por todos lados viejo se están matando hermano todo en el medio nadie busca esquina quien matase ahí en el medio claro que sí uno Fulgor con el Demon Flip final boss buscando el back jump y ese Fulgor no es que yo no voy con el yo no voy con el el Sly fui con la palma y te quedas ahí hombre dos por dos un peleón hermano saludos UNK3 saludos hasta Argentina mi hermano fuerte abrazo fuerte abrazo round one ese Demon era para Shoryu Reaction exacto es que ahí es donde es Shoryu Reaction ahí y no hubo Shoryu Reaction saludos saludos hasta Argentina mi hermano fuerte abrazo claro hombre quédate ahí hombre antihéreo no toques nada de nuevo un buen delay tech de Fala de Bossai Switch no no Bossai Switch antihéreo antihéreo de nuevo buscó el Bane está cubriéndose para el otro lado Fulgor pero eso es lo que viene de Side Switch ahora sí para vos terminando el trabajo activa mi trigger y Shoryu inmediatamente bueno y siendo así señores muy bien fue ya entonces el que pierde este set salir del torneo definitivamente salsa tactro de nuevo ahí está no salta hombre eso es todo eso es todo que buena salsa señores que buena salsa que buena salsa todos jugaron al top me gustó un momento en el cual simplemente era y que sabes que hermano vamos a matarnos vamos a matarnos hermano vamos a matarnos pon el pecho pon el pecho que yo voy a poner el pecho que buena salsa señores entonces siendo así debiéramos venir con tal cual mi hermano emperador versus dead ace formando parte de este top 8 vamos a esperar entonces ambos ya tienen sus invitaciones así es que por favor directo al estrado vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dímelo hermano, dímelo. 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 Sir Franchota. Gracias por el follow. Gracias. Bastante follow viendo la salsa, señores, esta noche. Muy bien. Saludos también a todos los de Panamá. Viejo Village, Pools, Courtyard, and Residence. Mochi, contrólate, Mochi. Contrólate. Bien, Derex con el spacing y ahí está excelente. Antierio de nuevo, no salte hermano. Va a tener que entrar un ne. Va a tener que entrar un ne. Ahí, fuera de aquí, fuera de aquí con ese V-Trigger, dice Derex. No se mueve un segundo, si no es necesario el Derex. Nada, whiff. No se mueve un segundo, si no es necesario el Derex. Cancella en V-Trigger. Uff, el cross-up. Y toda la furia de Kage. 1 por 0 inmediatamente el Derex. Metiendo buenos puntos Para el El CPT de los muchachos Buenos puntos Recuerden señores que todo esto es para que Clasifiquen para un Top 8 Que se va a jugar en diciembre Donde básicamente el ganador tiene un paso Directo al Capcom Cup Sin escala Sin más filtros, van directo a jugar Con los grandes que están clasificando De su área Este año vamos a tener Capcom Cup del bueno señores Vamos a tener gente de nuestro lado Para poder aplaudir y para poder Apoyar en ese torneo Que es el más grande de Capcom A nivel mundial Go short y inmediatamente Suficiente esquina Nada, no salte, antierio Si el que gana no tiene Visa y no puede viajar Entonces tiene que correrle El espacio al que estaba de segundo Así ocurre en todos los torneos Si el que gana no puede Se corre al segundo Si el segundo no puede Se corre al tercero Alguien tiene que poder ir Aparte que porque te vas a meter En un torneo Que tienes oportunidades De clasificar para viajar Y no vas a poder hacerlo Pero no tiene sentido Tiene el throw loop de nuevo Por orgullo No era malo Si yo veo que tengo posibilidades De clasificar Yo hace rato Estoy gestionando mi pasaje Salsa 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 Si tuve acá Pero esos son Esos son Casos específicos Esos son casos específicos O sea Si o sea Esos son casos Esos son casos específicos Hermano No nos pongamos específicos Esato Esato Fulgor ¿Cómo que? ¿What? Bien The Dead Ace Excelente Castigando el Dash Ahí de nuevo No hay Confirm Pero hay daño ¡Uh! Se mete sola la esquina Pero dice Uh-uh Let's get out Chory una vez Y ahí está el Stomp EX El Axe Kick EX Kate ya está diciendo GG Que locura Ya está diciendo GG Salsa 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 Ahí Ahí Hack it up Wow Wow Fulgor Nada 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 Ese B-Shift No va ahí Nada Wow Toto El damage Hermano Que locura Kage wins Que locura Hermano Toto El damage Hermano Y que sabes que Frey Exacto 100% Optimize Hermano Y sola De Abigail Push it to the red line Así ve All the way Through Wow It's go time Kage tiene que ganarse su daño Hermano Kage no Kage no es robbery Kage tiene que ganarse su daño Si señor Kage tiene que ganarse su daño Kage tiene muchos tools Pero el no es bueno específicamente en nada Entonces realmente no es como que es free El tiene buenos tools pero no es free Bueno Entonces pasa Dead Ace A jugar Loser Semifinals Con I am the final boss Así que entonces Dead Ace Muy bien por el amigo de Panamá Quédate ahí Dead Ace Para que juegues entonces con Final Boss Boom No No ¡Gracias! Ok, tú estás en Winners Finals Sí, que tiene que jugar el Final de vos Final de vos con Dead Aces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! buen chorio una activación de veréis que bien salsa puede ser muy fuerte el vitrín de calle que locura de eres dice no es my turn que locura con el de reyes no no es sencillo no papá no un castigo cross counter ahí no meta la mano un bien de parte de final vos tiró el reversal y se salvó de eso por el espacen que hace el reversal no logró llegar de eres cuando y cuando se cambió de lado ahí nada no meta la mano oh wow oh wow chorio repa tiene la presión de final vos y de nuevo se para de reyes con el ex chorio y se wind up es como dragon ball hermano estamos viendo dragon ball aquí todo está haciendo aquí todo está haciendo flash bien bien por derais nada no salte hay el trade de nuevo derais buscando la media agachada la media agachada para poder confirmar pero final vos poniéndose en la posición perfecta para evitar el año y está el salto y castigo no castigo bien para algo bien se va con el gran de nuevo throw loop throw loop uuuh que valiente haciéndole challenge al yestaxu ahí que rápido y fácil se sale de la esquina cague con un solo confirm después que tiene vitrigger literal dice no 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 here anymore no señor no 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 así tampoco así tampoco keep it real keep it real kage wins uno para kage párame eso claro párame eso párame eso rango y bueno del space cd erois jugando todo el space en el mundo no va a ser un solo dash a menos que sea necesario bien por fanabo con el suave después por el overhear excelente con en la esquina el nuevo love jet a centímetros sale de la esquina muy bien presión señores esto es Panamá vs El Salvador dos top players jugándose el top 8 de este Sonic Hurricane uff, buen control de FNABOS pero todavía Derex dice I'm not done le pone el pecho, pone el pecho dice, uff, el overhead de audacity de FNABOS back throw, pone inmediatamente en la esquina ahí está el cross counter, no toque el botón side switch, se mete a la esquina por tal de castigar FNABOS será otro perfect otro perfect, oh wow claro que no go shorty, hombre dice Derex de nuevo, cross counter, pone la esquina se pone, uff, el daño el delay wake up le quita el daño a Derex se pone uno por uno el delay wake up lo salvó que buena salsa que buena salsa, que buena salsa estamos viendo señores loser's quarter final no no, ya esto es ya esto es semi-finals my bad semi-finals uff, el cross up nada, antihéreo no salte, hombre ahí, right in the face de nuevo de nuevo gracias Hina ya hice el cambio gracias mi hermano ahí, buen confirm de nuevo buscando el aire oh no no, 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 no corner carry inmediatamente poniendo la esquina vi reverse al de Derex dice no no me quedo en esta esquina más entra bien FNABOS que daño que daño el de Ken wow activa el beat trigger para el time stop pero logró entrar la patada de Ken trató de hacer el cross up última oportunidad para Derex tiene todo el beat trigger puede hacer el daño puede ganar el round oh no se fue por el antihéreo me gustó la intención pero pierde el round no nada nada throw loop ahí venían las intenciones de Derex mmm lo estonea sorry ah ya demasiado tarde demasiado tarde con la activación del beat trigger creo que solamente el empujón de Ken después que activa el beat trigger ya era suficiente para matarlo se pone 2 por 1 ganando el salvador pasando el salvador prácticamente y por un match dejando a Panamá o a Derex round 1 fight no Eric todavía puede jugar pues ey ey que pasó ahí que presión más fuerte la de FNABOS Eric pacientemente esperando el momento pero está haciendo un chip damage wow se fue por el axe kick y lo cancela también FNABOS no ha parado de apretar botones Mike ahora si ese es el momento with punish pero no se para inmediatamente con el Choryu back throw lo pone en la esquina back throw de nuevo round 2 set point para FNABOS listo para sacar ya a Derex ahí ahí go Choryu y pone de nuevo el crush counter no señor y viene estamos listos para de nuevo go Choryu un poquito impresionado con esos dos últimos Choryu pero bueno al final del día entonces inmediatamente nos vamos al match de Winner's Finals que sería entonces Naeem vs Todakai pasa Final Boss se queda Derex al Loser's Finals para entonces enfrentarse con quien sea que pierda de estos dos Naeem seguramente utilizando a Luke y Todakai utilizando a Urien vamos entonces a que Naeem se agregue la salsa y Todakai también ya estamos cerca señores ya estamos cerca del final ya estamos cerca del final ya Todakai y Naeem por favor Todakai había entrado a la sala salió de nuevo y Naeem por favor creo que Naeem yo le voy a tener en favorite ahí está ya estamos entonces en lo que sería Winner's Finals el que sale de aquí inmediatamente baja con Final Boss al Loser's Finals y pues obviamente el que sale ahí entonces se va a enfrentar ya en el Grand Final recuerden señores tiene que resetear el bracket el que viene de Final el que viene de Loser's para entonces hacerse a que le ahora a lo que sería el el campeonato del Sonic Hurricane volumen 2 de Central America West Todakai versus el señor 9 júnior let's do this Perico en este en este CPT han habido muchos highlights uff yo estoy esperando que la gente señores recuerden los que quieren participar por el Combat King o el o el o el Perfect Neutral por favor solamente manden los links de los clips que sacaron donde dicen por qué esa persona se merece el título de Combat King para entonces nosotros someterlos a votación posteamos los links en nuestras redes sociales ustedes ven los clips y votan por el que sienten que merece ese título oh si mi hermano ese es un Urien del que tú quieres aprender definitivamente Shiro definitivamente ese es un Urien que debes seguir slash aprender slash tú sabes todo lo que viene round one ahí buen confront de parte de Naim salsa salsa de nuevo pone en la esquina ahí la media agachada salsa ahí Aegis Reflecto la activación de B-Trigger Naim no se desespera no cae en el Graf ahí rebota bien antihéroe de parte de toda Kai confirm buen daño en la esquina ven acá de nuevo nada no se pare con botón si definitivamente Todakai le ganó a los mejores de México así es target into shoulder muy bien de parte de Todakai de nuevo el Graf ahí Naim con calma oh el crush counter lo vio venir que reaction de Todakai ahí shoulder y X pone el stone y sacaba eso salsa salsa uno por cero Todakai mira lo que dice Urien mindless how dare you speak of strength wow y que se lo diga alguien como Luke que es el mejor carácter del juego Urien solo Urien ahí buen buen castigo en ahí pero se puso un poco greedy no fue por el castigo normal y Todakai muy bien con el block nada no puede hacer Vigil así no Aegis Reflector y vamos empieza la fiesta ahí el guessing game de nuevo oh no que buen we've punished del Luke y se ponen ahí en arriba con el primer round del segundo match point un block string hay de Todakai no pasa nada de nuevo mete la media agachada pero que bien el shoulder y exit pero estaba listo no hay para interrumpir salsa ahí back throw no puede tocar botones y X de nuevo cerca del beat trigger Todakai uff la interrupción buen counter bien con el EX ni del origen pierce el huevo auto fraintrap de carácteres si exacto hermano auto fraintraps no necesitas pensar y just push buttons that's all you do I mean with all respect you know I'm not saying whoever picks Luke has no idea on how to play all I'm saying is that you know you got a much easier road to cross when you play Luke that's all I'm gonna say I'm gonna say X reflector y viene el daño Marvel vs Capcom style urian win urian win Una pregunta, digamos que antes no hacían With Punish y ahora con Luke parece que juegan Fuxia que se debe, tú mismo te respondes Andy Tú sabes bien por qué te responde Tú sabes bien por qué pasa eso hermano O sea realmente, realmente no es que estoy haciendo With Punish, es que simplemente I'm pressing buttons, así I'm pressing buttons Eso es todo Again, no disrespect Ok, quiero dejar eso en claro No disrespect Pero definitivamente Definitivamente You know, it's a lot easier It's not as difficult That's what I'm trying to say Salsa, bien Revan A.K.A. Gracias por unirte la salsa mi hermano Tiene la media agachada y Agis En cualquier momento Oh oh Ahí está, media agachada Agis pone de nuevo la presión Bien todo acá Ahí Oh wow, que rápido Oh wow, que rápido De reaction 3 por 0 Contundente todo acá Contundente todo acá Ok, bueno Ok, bueno Y entonces vamos para el match Con The Final Boss I am The Final Boss Versus Nain Peleando para quedarse Drake Brandish Gracias por el follow Gracias por el follow hermano Gracias Let's do this Let's do this Let's do this Let's do this Round 1 Fight Salsa, salsa hombre Salsa Bien la entrada de Final Boss Excelente Busco en el low Uf, el side switch Para poner el correr carry Muy bien Uf Optima Todo es optimal La presión menor en la esquina Cross counter no toque el botón No se fue por el EX Que locura con el Mike y el cross up Back throw que ha sido la fórmula perfecta Increible So close Estaba at 9 Y de la nada así ve ¿Qué? 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 Nada Nada ¿Sabes cuántas veces yo he visto a los Luke Hacer with punish con ese puño que se echa hacia atrás El golpe no llega Queda apagando horrible enfrente de él Y qué daño que viene hermano O sea with punish con un special Wow With punish con un special move Increíble Frank Y se pone esto uno por cero recordemos señores Esto es Loser's Finals El que viene de aquí va inmediatamente a enfrentarse a Gran Todakai No a Todakai No a Todakai Ya no es Gran Todakai Se va a enfrentar a Todakai Todakai viniendo de Winners Solamente tiene que ganar un set de tres El que venga de losers Tiene que resetear Bracket Y luego entonces irse al primero tres Con Todakai Just in case No estén claros Ahí DP Mete la mano Mete la mano Mete la mano Dale Wow Va por más jugos de Kiwi Dale, dale Pity Weep punish Que es cross counter El overhead de nuevo Castigo Bien de parte de Fanavos Nada Wow Que bien de parte de Nain Ahí No toque No toque Que tiene Big Trigger No es plus Nada Nada Ahí De nuevo Claro que sí Castigando el Neutral You can't underestimate the power of Shory Shoryu Action Ah, ok, sí Porque no es Reaction Pero es Shoryu Action La semana pasada escuché Que está su Action Wow Y el Backthrow Final Boss Sacándose el Raw Because I am the Final Boss Nada Salsa Ahí No toque Viste Ahí está el Whip Ahí está el Whip Todos lo vieron Tiró la patada fuerte de pie Luke se echa hacia atrás Y castigo Que locura hermano Hablando en serio Con un juego contra Final Boss Se siente como un Boss de Dark Souls Hey I feel you bro I feel you Yo sé exactamente lo que estás hablando hermano Hey, me recuerda cuando jugué con el primer dragón de Elden Ring Hermano, yo estaba caminando y de repente el dragón Yo go la barra y yo dije Where's the Dude I see no I see no Dude Y de repente Poo Ahí 2x0 para Final Boss Perfilándose Salsa hombre Salsa ya Suficiente Claro que es un buen juego hermano Todos los juegos de Miyazaki son buenos Ahí Salsa hombre Ni pi No salve No No token No token No token Claro Claro Si le manuta fusione No tazzo 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 Ahí Toque No toque No toque hombre No toque No toque Que está saltando de que No toque hombre Luke wins ¿Quién está en el Grand Final? Bueno tu Akai está en Winners Y estamos viendo para ver Quien 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 sube de Losers ¿Cómo te fue en Guilty Gear? Anel Salsa Bueno el Neutral Jump Que no castigan No se atrevió No se atrevió Otros días lo he visto tirar ese chocho Salsa Nada No toque No toque hombre Oh no Wow De Jorio De Jorio Reaction Final Boss Y sus faltas de respeto Su atrevimiento Su atrevimiento Tres dash Tres dash Dash, dash, dash Porque why not No se Se va a quedar viviendo Coge tu dash Coge tu dash Es como dice Es como dice Fulgoro Es un boss De Dark Souls Es como pelear Es como pelear Con No se hermano Es como pelear Con amígdala Con las manos Va para la casa Está vivo Está vivo Puede hacerlo Puede hacerlo Uh 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 wow Uh 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 Que locura Wow Full screen tatsu El chat se vuelve loco Y que bro Bro Bote la pinta Bote la pinta Dice Dooms Ey Que locura Hermano Bueno It is what it is ¿Qué pasa? No Bug Bote la pinta Bote la pinta Bote la pinta Bote la pinta Let's do this Let's do this Let's roll Cody Así mismo hermano Que listo Fanavos Excelente saliendo de la esquina No se desespera Buen antierio Salsa claro Quejado de Keome Quejado de Keome Ahí Que daño hace Cody en la esquina Backthrow de nuevo La fórmula perfecta de Fanavos Nada No puede saltar así Buscó el cross up Pero muy listo Todakai Esos veréjes que pasó ahí No entendí Bien con el post Todakai Ahí el I.X. no puede meter la mano Trató el backdash Castiga a Todakai Esa patada de Cody es buenísima en Futsi hermano Que buena es esa patada en Futsi Ahí de nuevo antierio No No Talsa Confirma Con ahí Talsa Nuevo Lo agarró Y se escapa con el vizkill No Tampoco puede saltar No señor No Close Time for play Nada Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho Ahí Nada Y si eso no mataba Íbamos a escuchar a Cody decir Believe it or not I'm pretty busy Y se acaba eso Así que Either way Ya estaba listo Ya estaba listo Yo estaba remando así Y yo por ahí viene Por ahí viene la vaina Believe it or not I'm pretty busy Boom It's go time Filo hombre Filo Cuchillo Claro Cuchillo Cuchillo Que Para no firme Con su platina Ahí en mano Hombre Let's do this Dice el Doomsnake Viene otro campeón panameño Papá Bueno Ladybet Gracias por un hit de la salsa Buenas noches Buenas noches Redeem Vaya la locura hermano Ahora si Ahora si Viene el flacucho Ahora si Broky I am the final Sabi Time for play Nada Ahí Ahí Nada Cuchillo Muy fuerte Sebi Trigger De nuevo El confirm Ahí Muy bien De Todakai Miren Cheap damage Wow Absurdo Tiene que cubrirse Perfecto Tocai Sigue la presión De Fana De Boss Un solo toque Y se lleva todo Un solo toque Full jackpot Sigue la presión De Mike Pero Tocai Perfect Block Señores No han permitido Que se vaya El chip damage Oh ya Lo salamos Cross counter Buen castigo Ahí No toque No toque nada No toque Cuchillo Cuchillo Estamos en el pabellón Parando firme Ahí Con platina En mano De Weird Weirdo Gracias por el palo Hermano Llegaste en el mejor momento Llegaste en el mejor momento Grand Finals Del Sonic Hurricane Volumen 2 Bien con el teleport Pero muy listo Todo acá Ahí está El EX Knuckle Coge de nuevo Nada Ahí Ahí Nada Que que Cross counter Hombre Dos por cero Y Tocai Listo Para llevarse El torneo Fana Boss Tiene realmente Que ver Que hace Que paso Kilo Buenas noches Buenas noches Filum Es un man Que ha estado En el estomago De la huella Saga el sombre Saga el sombre Mañana todo el mundo Comprándose sus cuchillos Todo el mundo Comprándose sus filos Mañana Que buenos botones Tiene Cody Hermano En Fusil La verdad que Este Cody Está bien Bien hecho Ahí Confirm de nuevo Vaya Viene el perfect Perfect KO Bueno señores Y tournament point Para toda Kai Después de un perfect Nada Nada Vamos apretando Todos los botones Lo que tiene acceso Darcy En cualquier momento Se estira el cuello También Ahí Ahí Nada Incoming Ahí Más salsa Más cuchillo Más Ahí Eso podía ser Eso pudo ser De nuevo Aquí está buscando Confirm Believe it or not I'm pretty busy Vaya Aquí Hombre Cody Wins Ey Que locurín Viejo Se fue Free Mike Dice Ah Pero yo no vi Fue Yo no vi Fue nada Esto acabó Muy rápido Y Sanel Que locura Hermano Que locura Viejo Bueno señores Y en efecto El ganador Del Central America West Sonic Hurricane 2 Es El señor Todakai Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Por Panamá Señores Muy bien Por Todakai Manteniéndose Consistente En sus torneos Consistente En topear Yo creo Firmemente Que Este muchacho La verdad Está Minutos away De que lo fichen Para un buen Patrocinio La verdad Ojalá Ojalá ocurra Rápido Porque Tiene mucho talento Mucho Mucho talento Y la verdad Y la verdad Repito Es consistente Es consistente Algo muy importante No se trata De ganar Y ya Se trata De ganar Y seguir ganando Como dice El gran maestro Daigo The will to keep winning Si señor Gigi's Gigi's Ganador del segundo Sonic Hurricane Y solamente En caso De que se les Esté olvidando Aquí en estas Pantallas Nos vamos a ver Dentro de 15 días No un mes Vamos a ver Dentro de 15 días Porque El próximo Sonic Hurricane Está pactado Para el 10 El próximo Hurricane Está pactado Para el 10 De septiembre Lo cual significa Que nos vamos a ver Aquí de nuevo En el tercero En menos de un mes Así que Yo espero Que estén ready Yo espero Que todos Estén practicando Así como dice El dicho Beat the iron While it's hot O sea Si tienen momentum Ahora No lo suelten Sigan jugando Invéntense Un torneito Lo que sea Por ahí Antes del 10 Para que lleguen Cogueados Y den lo mejor No Ese merece Un patrocinio Porque Topeaste En un CPT De hace dos semanas Llegaste Al Grand Final Y ahora Llegas De nuevo Al Grand Final Y te llevas El torneo O sea Repito Consistencia Consistencia Los demás Ya no deberían Participar No se de eso Mi hermano No se de eso Bueno señores Entonces yo creo que Yo creo que We can call it A day La verdad Han sido Han sido 5 horas plus De transmisión La verdad Que ha sido Bastante cansón Creo que Creo que Todos nos merecemos Un poco de descanso Y también Bueno Regresar a nuestras Actividades No voy a decir Cuáles Y la verdad Que obviamente Como siempre Los espero La próxima semana Acá En lo que serían Las noches Del Fete Los viernes Para seguir Grinding Seguir grinding La semana que viene Le toca Street Fighter Y de nuevo Obviamente Le toca A King of Fighters También Una vez más Felicidades A todos los que Topearon Felicidades A Naim A Todakai A Dead Ace Final Boss Wolfgang Quiero un FT Contigo Ok hermano Bueno Si quieren jugarlo Me avisas Y el viernes Yo los pongo En el Special Event Ese sería Un tremendo FT Todakai Una vez más Señores Feliz cumpleaños A Todakai Feliz cumpleaños Mi hermano La verdad que Creo que Mejor regalo No puedes haberte Tu No puedes haberte dado Era campeón De un CPT Gracias a ti Por tu participación Naim La verdad que Muy 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 alto nivel Y Espero verte En todos los que vienen Eddie Momochi Quiero un FT10 Con 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 la mona Momochi Con la mona Cuanto va ahora Ese FT10 Hermano Hablando Claro Cuanto va ahora Ese FT10 Hey señores No quiero irme Sin darle Un millón De gracias Al equipo De trabajo Que ustedes No ven Que está aquí Conmigo Y que Ha hecho Posible Que todo esto Que ustedes ven A través de sus pantallas Se haya dado Ok A A mi esposa Sara Verdad Que básicamente Es la creadora Y artífice De todos estos artes Y todo eso Que ven Y los dibujitos Y los checheres Y las lucecitas Y todo eso Bueno Eso es gracias A ella Verdad Una parte Súper importante De PFL Y acá Mi amigo Crazy G De la familia De Tekken Panamá Verdad Ahí está El Cesarín Verdad En el backstage Apoyando Con todo el tema De brackets Disputas El asunto De llevar El Star Y de la manera Correcta Cambiar los resultados Cuando eran Señores PFL No es solamente Green Kraken Ustedes me ven a mi Pero la verdad Que detrás Hay una logística Inmensa Y consistentemente Nos ponemos Nos ponemos El reto De superarnos Para seguir creciendo Así es que La verdad Que a él Mis respetos La verás Cesar Una ardua tarea No te vayas Por favor hermano Sin compartirnos Tus redes En el chat Para que todos Te podamos apoyar También en tus streams Cesar también Hace streams De muy alto nivel De Tekken Así es que Por favor Para que te pongas Tu canal de Twitch Y los muchachos Puedan seguirte Para que vean Un buen stream De Tekken También Los invito Todos al canal De Cesar Y bueno señores Obviamente Muchas gracias Por todo su tiempo Aquí con nosotros ¿Qué pasó? Nada ¿Pusiste ya el chat Hermano? No Exacto Inventa la máquina De acá Para que pongas El chat En el stream Y obviamente Puedan Puedan seguir De los compañeros Si señor Hoy cumple Todakai Mi hermano Hoy cumple Todakai Cumple Todakai Y se lleva El CPT ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Un Ferrari? Boss Boss1999 Gracias por el follow Mi hermano Gracias Señoras Ahí está El Twitch Del amigo CrazyG Por favor Denle follow Tremendo contenido De Tekken Matches De muy Muy alto nivel Ocurren En ese canal Por favor Apoyen al amigo Con el follow Para que la salsa Del fighting game Simplemente no acabe No es solamente Street Fighter También hay otros juegos Y la verdad que Como familia Debemos apoyarnos Entre todos Se regaló el CPT Por supuesto Hermano Claro que sí Salud Bendición Bendición Y vida Todakai Claro que sí Pity on top Vamos a ver entonces ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Para Para hacerle un Ey Vamos a hacerle un raid a Aydon Vamos a hacerle un raid a Aydon Vamos para el canal de Aydon Hombre Vamos para el canal de Aydon Ahí a caerle en una fiesta Ahí El man está jugando su Laura Está jugando un torneo Señores Solamente en caso Solamente en caso De que no Lo estén siguiendo ya Ahí también tenemos El canal de Gran Bueno Se me queda Que Gran Todakai Tenemos el canal de Todakai Señores también Vamos a darle el raid Vamos a darle el raid a Todakai Hombre Vamos a darle el raid a Todakai Vamos con el patio Vamos con el patio Hombre Vámonos todos Para el canal de Todakai Para seguir la fiesta de Street Fighter Allá No sé si Todakai va a seguir virriando Pero ya tenemos un raid Mi hermano Vendrote como regalo de cumpleaños De PPL Por el momento Yo me despido De ustedes De parte de Panama Fighters League Señores Green Kraken Fighting Games Are Great Muchas gracias Por estar con nosotros Nos vemos el viernes En los FT Nights Y recuerden señores Sonic Hurricane De septiembre En dos semanas Espero verlos a todos Aquí con la misma salsa Mismo nivel Y metiendo puntos señores Felicidades Todakai Felicidades en GC Panamá Hasta luego TVs Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.